Vale, nos hemos pasado las 4 de 3 DLCs, la otra me interesa la de Dead Money y al final, como esta partida tenía la historia empezada y tal, he decidido terminarla. No sé cuánto me quedará, si serán un par de capítulos o dos y me he unido a esta misión, que tengo que hablar con el servibot del apoyo de los boomers que no van a estar, y en fin, soy level 30 y algo, así que voy bastante cheto, pero aún así me siguen volando de una hostia los... joder, los bichos estos grandes, los cazadores no, los... no me viene el nombre, pero ya sabéis los que digo, ¿no? Los que corren bastante y tienen unas garras... bastante... tochas. me marca aquí... vale, es aquí... supone... Es al sur. Ah, vale. ¿Esto es la entrada? No creo, ¿no? Indica aquí, pero aquí no parece que haya nada. Pues no sé por qué demonios me marco aquí, pero... Pero, en fin. El servibot, de hecho, yo creo que está aquí. Tiro para allá. Estaría bien que se le diga claramente dónde está el marcador, pero... Bueno, está bien al sur. Estará medio solapao, no lo sé. No he entregado la ficha a House, tengo la ficha. Así que... No tengo que recuperarla, puedo entrar a Lucky. Y... A ver. Se va indicando cosas por aquí. Solo está una misión activa, ¿no? ¿Qué es esa? ¿No te parece increíble la ficha de Platino? Ofrece todo un abanico de posibilidades, ¿verdad? Si fuera tú, le llevaría la ficha al señor House. Aunque solo fuera para que te enseñara todo lo que ofrece. A menos que quieras cederle el poder a la legión de César y a la RNC. No seré yo quien te diga lo que debes hacer. A los de César les he tirado un nuque, así que complicado. Oh, quería matar al señor House y usar la ficha de Platino para copiar mi matriz neurocomputacional en la unidad... Bueno, y es el que te la quita, el que te pega un tiro. Eso me permitiría controlar las defensas del señor House y, sobre todo, sus securitrones. Luego solo tengo que hacer lo que me pidan. Claro, si podemos usar la ficha para restablecer los privilegios de administrador, será facilísimo. Hay un montón. A algunas ya las conoces, como los Charmen, por ejemplo. Creo que deberías visitar también al resto de familias del Strip. Los Omerta y la Sociedad de Guante Blanco. A los Omerta creo que menos cargue. Y también hay otros grupos importantes lejos del Strip, como los Boomer, los Grandes Khan y la Hermandad del Acero. Por supuesto, pregunta. ¿En serio? Menudas dotes diplomáticas. Vamos, solo el hecho de que no te hayan aniquilado es un éxito. Ahora solo se ocuparán de acabar con las personas que lo merecen. Eso es lo importante. Una menos, quedan cuatro. Si tú lo dices, podemos archivar su caso en la categoría No se volverá a hablar del tema. Dos menos, quedan tres. ¡Uh! ¡Increíble! Eres una estrella. ¡En serio! Tres menos, quedan dos. No hay más que hablar. Si tú crees que son buenos, pues son buenos. Cuatro menos, solo queda una. Los datos del señor House indican que perdió un montón de securitrones escolta cerca de Hyden Valley. La telemetría señalaba que les atacaron con armas de energía. House estaba convencido de que todo era obra de la Hermandad. Debe de haber un buen puñado escondidos ahí. No es el mejor lugar para un robot... Van por ahí, ataviados con inmensas servoarmaduras. Y tienen gran cantidad de armas de energía. Pero hay un inconveniente. Están obsesionados con la tecnología. Creen que les pertenece. Si descubren que otro tiene tecnología, se vuelven locos. Lo que intento decir es que no creo que acepten una Vegas con robots patrullando las calles. No hay prisa. Hay algo más en... Sí. Te esperan. Vale. Entonces... La Hermandad de Acero es lo que está pendiente. Y... Está casi hecha. Esta es la DLC. Voy a hacer esta misión si puedo. Se le va a arrasar. Será una secundaria que no tendrá ningún tipo de importancia, pero oye. ¡Eh! ¿Cómo va eso? ¿Has encontrado ya a esa zorra o qué? Me alegro de verte de nuevo. Espero que hayas trabajado en esa misión que te asignó Jamba Tips. ¡Eh! ¡Cop! ¡De puta madre! Ya sabía que tú no tienes lo que hay que tener. Pero no, Glory no podía hacerme caso, claro. Pero mi hermana tiene planes para ti, así que te propongo un trato. Si traes a la chica aquí, yo me encargo de la parte divertida. Es justo, ¿no? ¡Eh! ¿Cómo va? ¡De puta madre! Sí, pero no me indica... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro. Pues creo que voy a tener que ir justo de donde venía, que no sabía lo que había que hacer era en no sé qué valley, ¿no? Eso es, Aiden Valley. Aquí debería estar la hermandad, en uno de estos búnkeres. Solo unos pocos se aventuran a salir al exterior. Escucha atentamente y haz lo que yo te diga. Tu vida depende de ello. Entrégame todo lo que lleves encima. Armas, ropa, munición. Parece que no entiendes lo cerca que estás de dejar de existir. Quítatelo y entrégamelo. Después entra aquí y ve a la puerta que hay detrás de la cámara. El paladín Ramos te está esperando. Normalmente para conseguir alimentos. ¿Cómo coño has entrado aquí? En circunstancias normales. Ya te habría disparado. Pero me han ordenado que te lleve a ver al Elder. ¿Te vas a comportar? Te llevaré hasta él. Sígueme. No te separes de mí o te dispararán. ¿Cómo nos has encontrado? Y ni se te ocurra mentirnos. Pusiste tu vida en peligro al venir aquí. Y se puede decir que con los intrusos nunca he sido precisamente benevolente. Para mí lo más importante es la seguridad de este búnker y hago todo lo posible por reducir la exposición en la superficie. Por eso me interesa contratar a alguien de fuera para hacer ciertas tareas. Algunas son básicas. Otras exigen algo más de compromiso. Por ejemplo, tengo un Ranger de la RNC que se ha apostado en uno de los otros búnkeres de la superficie. Quiero que lo elimines. ¿Entendido? A ver, nosotros también podríamos matarlo sin problema. Pero es increíble lo que puedes aprender observando tanto a tus amigos como a tus enemigos. Y creo que será muy interesante ver cómo te desenvuelves en esta situación para ver si estás de nuestro lado o no. ¿Entiendes lo que quieres? Muy bien. Tengo curiosidad por ver si cumplirás la misión como es debido. El Paladín Ramos te acompañará hasta la entrada del búnker. A partir de ahí te moverás por tu cuenta. Pero eso no significa que seas libre, ¿me oyes? Ahora que conoces el secreto de la ubicación de este búnker, no podrás alejarte más allá de Hyden Valley hasta que me convenzas de tu valía. Y para que no se te olvide, te pondremos un collarín explosivo. Si te alejas, lo detonaremos. Lo dirá bien siempre y cuando te centres en tu misión. Tienes tu equipamiento en el arcón que hay a tu derecha. No te molestes en volver hasta que te hayas ocupado del Ranger. Bueno, a mi derecha. Vamos a coger todo. Como esa mierda pesa, pues ahora tengo que dejar algo por el puto collarín. A ver si tengo... Estas mierdas que no molen nada, que no sé por qué las tengo. Y alguna cosa más. Pinchos. Bueno, esto era para convertirlo en otra cosa, pero ya no está en la DLC, así que... Ahí voy bien. ¿Puedes ponerte algo por encima? Sí, sí puedes. Vale. Interesante. Puede llevar más peso. El RNC. Ah, vale, los favoritos se han guardado. Perfecto. No sé qué hace el clic de izquierda o el derecho, pero uno es como que lo desmarca. Vale, eh... Esta es la que tengo que hacer. Está a tomar por culo. Vale, no me dejan. Vale. Pero esto no estallará, ¿no? Pues salir de aquí. Se supone que quiera estallar. Pues matar a puñetazos, así todo el desgaste de... No, ni de coña. Y ahora... Sí que me deja descansar, así que igual sí que me dejaron hacer el viaje. Pues igual es por el collarín, igual te fuerzan. Es que, ¿dónde me ha dicho? Si empieza a pitar, es que está por aquí cerca. ¿En alguna colina ha podido desear? Dios, qué cabeza tengo. Tanto mirar el radar al final. Y la misión está bien marcada, ¿no? Ah, vale. Acampado en uno de los búnkeres. Joder. Vale. Pues entrar aquí y darle un par de hostias, ¿no? O este no es. No, este no es. Habrá otro aquí. Habían varios. ¿Pensaste que podrías pillarme, eh, despreciable bandido? ¡Ja! Los tienes bien puestos, hijo. Me gusta eso. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, pensé en hacerme un refugio en uno de estos búnkeres. Entre que está apartado y las tormentas de polvo, me pareció ideal. Aunque el lugar me parece mucho menos apartado desde que apareciste. Además, no he logrado que funcione mi radio. Y un refugio sin una no vale mucho. Supongo que me quedaré por aquí un tiempo. Vigilando que no vengan liantes y arreglando esa radio. Me llamo Dobson. Soy un ranger de la RNC. Opero fuera del campamento McCarran, al norte de aquí. Aunque nací en Reading. Lo normal. Los rangers operamos solos la mayor parte del tiempo. Así es como nos gusta trabajar. Normalmente transmitimos nuestras posiciones a McCarran para comunicarnos con otros rangers. Pero yo me las apaño solo. Que la puñetera radio esté estropeada no me quita el sueño, te lo aseguro. Pero acortará mi estancia si no puedo arreglarla. Escoria criminal que se ha propagado por esta región atacando caravanas y a la gente normal que pasa por aquí. Los peligrosos son los errantes. Aunque hay otro grupo que se queda la mayor parte del tiempo alrededor de una prisión al suroeste. Hasta ahora los mandamases no han reunido suficientes tropas para recuperar la prisión. Algo muy necesario en mi opinión. Pero yo solo soy un hombre. Ah, ¿y en tu experta opinión qué sería? ¿Lo has visto con tus propios ojos? ¿Con los dos? Maldita sea. Sabía que la banda de Cook frecuentaba esta zona, pero no creía que tuvieran aquí su madriguera. Sería un despertar poco agradable encontrarme a quince de esos canallas despiadados mirándome dormir en gallumbos. Sí, sería mejor tenderles una emboscada en una de sus rutas y pillar a los rezagados. Gracias por la información. Quizá me haya salvado la vida. Bueno, el hijo. Entonces tú es... Estuchos... Vale, no quería matarlo. Así que perfecto. Vamos a escucherto. Estoy bien. ¡Gracias! 3, antes menos daban de 10 en 10, la DLC. Y eso es todo, ¿no? Sí. Vale, pues evito matarlo, así no daño la reputación con la RNC. Y puedo seguir haciendo las misiones del enclave. O sea, del enclave de la hermandad. Ahora hay que volver al otro bunker, imagino. Y hablar con el Elder. Todo esto, creo que nunca lo he hecho. ¡Gracias! ¿Cómo solucionaste? ¿Que se ha ido? ¿Y por qué? ¿Qué te hace pensar que no va a volver? Sí, explotaste su miedo a los bandidos de la pólvora con mucho tino. El collarín incluye un micrófono, ¿ves? Es parte de la prueba. Mantendrá las distancias, tenderá emboscadas y nunca sospechará que en estos búnkeres hay algo mucho más peligroso que los criminales. Buena jugada. Has cumplido la misión que se te ha asignado, así que te dejaré entrar y salir del búnker cuando quieras. Habrá que quitarte ese collarín. Eso es, mejor así. Ahora que ya hemos roto el hielo hay un tema del que me gustaría hablarte. Pásate cuando puedas por la sala de mandos. Y por cierto, ten en cuenta que si finalmente nos traicionas, nos enteraremos y no tendremos piedad. Esta es la sala de mandos. No lo sé. Tu presencia aquí, digamos que es bastante excepcional. Los extranjeros no deberían saber siquiera dónde está nuestro búnker. Mucho menos entrar y salir con libertad. Está claro que has causado buena impresión al Elder McNamara. Creerá que nos puede ser útil. Así es. De aquí no sale ni entra nada sin que yo lo sepa. Normalmente, eso entraría dentro de mis funciones. Pero el Elder pensó que sería una buena... Durante el bloqueo, solo se permite entrar y salir al personal esencial. Eso incluye a los encargados del suministro y a las patrullas de seguridad. El resto del personal tiene prohibido salir. Todo aquel que se encontrara fuera cuando se activó el bloqueo, tiene prohibido volver. Aunque estoy hasta las narices de las simulaciones de RV de Taggart, tengo que reconocer que sin ellas no estaríamos listos para el combate. Tengo cosas importantes que hacer. Son estas servo armaduras. Son mucho más guapas las de Fallout 3 y 4. Bueno, algunas del 3 y el 4 en general molan bastante. Pero... Lo siento, pero estoy muy ocupado. Si... La doctora Schuller es una salvavidas. El otro día me hirieron en el entrenamiento y me curó en el acto. La primera vez que apareciste por la puerta, la verdad es que no supe qué pensar. Pero tras meditarlo, he decidido que una persona de fuera me podría ser útil ahora mismo. Claro está que no voy a obligarte a ayudarnos. Si te niegas, se te permitirá marcharte de aquí, aunque siempre bajo la responsabilidad de Verónica. ¿Qué dices? ¿Vas a ayudarnos? Deja que te explique la situación. Este búnker está actualmente bloqueado, no se permite salir ni entrar a nadie. Tú eres de las pocas excepciones. Excepcionalmente se mandan equipos para investigar lugares o materiales de recuperación que son demasiado importantes como para ignorarlos. Recientemente han desaparecido tres de estos equipos y la noticia no se ha hecho pública aún para evitar preocupaciones innecesarias. Para mantener la paz y cumplir las restricciones del bloqueo, necesito mandar a otra persona a descubrir qué les ha pasado. Me alegra poder contar contigo. Ah, una cosa más. Las patrullas tenían holocintas con datos de sus misiones que te permitirán localizarlas. El blindaje del búnker nos impide localizarlas correctamente, pero las posiciones deberán aparecerte en el mapa al llegar a la superficie. Si se cumplen nuestros peores pronósticos, tráenos de nuevo las tres holocintas de las patrullas. Si todo va bien, vuelve con nuestros hermanos. He ordenado que te den acceso a algunos de los equipos que nuestros exploradores y patrullas han ido encontrando todos estos años. No podrás comprar equipamiento prohibido, pero tal vez te resulte útil algo de lo que ya hay. Ah, ya estás de vuelta. No te vengas abajo, si esas patrullas están en peligro. Cada segundo que pasa se reducen las probabilidades de... Vale. A ver, ¿dónde está el vendedor? Creo que no tengo entrenamiento de servo o armadura. Empecé a estar en el level treinta y pico. Entonces, estos son salas para dormir, ¿no? Sí. Aquí no hay más puertas, ¿no? ¿No? Aquí está la sala central y... Los armitorios, parece. Permiso para andar por ahí libremente. Supongo que a momentos desesperados, medidas desesperadas. Me llamo Jardín. Soy el paladín jefe de esta sección y creo que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. No sé qué es lo que te dijo el Elder, pero te aseguro que esta sección está en apuros y él es nuestro mayor problema. ¿Quieres escuchar lo que tengo que decir? Como tal vez ya habréis oído, esta base está bloqueada. No puede salir nadie, salvo las pequeñas patrullas de noche. Casi todo el capítulo lleva años encerrado aquí y los pocos que había fuera cuando se produjo el cierre total tienen prohibido regresar. Con el tiempo, la moral ha ido decayendo y la mayoría de nuestros actuales paladines solo ha luchado en las simulaciones con las que hemos entrenado. Todo por las órdenes explícitas del Elder de que nadie puede entrar ni salir. Solo si se instaura un nuevo Elder podrían cambiar las cosas. Pues claro que sí, muchas veces. El Elder tiene una política de puertas abiertas y escucha consejos sobre cualquier tema menos este. Se niega a admitir que el aislamiento nos está debilitando poco a poco. Además de las guardias, las misiones en el exterior son lo que nos da fuerza. Y como no es capaz de verlo, debemos reemplazarlo. Lo haría. Soy el paladín más antiguo del capítulo y tengo más experiencia que dos paladines cualquiera juntos. Apoyaría con gusto a cualquier otro candidato, pero nadie es lo bastante valiente como para intentarlo. Así que estoy yo solo. Volvería a llevar al capítulo por el buen camino, suponiendo que asumiese el liderazgo. No sé. He leído y releído los anales cientos de veces buscando un precedente de destitución de un Elder. Pero no he encontrado nada. Quienes seguramente sepan cómo hacerlo son algunos de los seguidores más fieles de McNamara. Y por tanto, se niegan a ayudarme. Por eso estamos teniendo esta conversación. Alguien de fuera levantaría menos sospechas si hace esa clase de preguntas. El Elder te ha encomendado algunas tareas, lo que indica que se fía de ti y no sospechará. Y además tienes línea directa con él. En resumen, estás en la posición perfecta para ayudarme. ¿Lo pensarás al menos? Si me nombran Elder, se levantará el bloqueo y de nuevo podremos enviar las patrullas al yermo. Volveremos a ser fuertes. Y cuando eso suceda, nos convendrá tener a la hermandad como aliada. ¿Te vale con eso? Eso bastará. Te recomiendo que vayas primero a ver a Ramos, el jefe de seguridad, que es quien está más familiarizado con nuestros protocolos. Y podrías probar a mirar también en el archivo de datos, aunque por lo visto, el escriba Ibsen ha tenido problemas para acceder a él. Y si McNamara te asigna alguna tarea, te agradecería que me mantuvieras al corriente. Cuéntame lo que encuentres y entonces ya veremos qué hacemos. Aunque estoy hasta las narices de las simulaciones de RV de Taggart, tengo que reconocer que sin ellas no estaríamos listos para el combate. Tengo cosas importantes que hacer. No tengo tiempo para hablar. Oye, ahora no me viene. ¿Qué coño? Ni que fuera a conseguir algo. Me llamo Ibsen. Espero que a ti te vaya mejor que a mí. Sí, soy el encargado del correcto funcionamiento de este sistema de datos, pero ahora mismo... ¡Pof! Es complicadillo acceder a él, ¿eh? Una de nuestras patrullas de exploradores, cuando las teníamos, encontró un disco con datos en una de las ruinas del yermo. Cuando por fin logramos catalogar el contenido del puñetero disco, nos desapareció de la base de datos nada más cargarlo. Resultó que tenía un virus. Sí, por lo visto, algún gilipollas que se aburría antes de la guerra se dedicó a torturar a todo aquel que pillaba por banda. Ahora mismo está codificando todos los terminales. Por suerte, solo utilizaremos esta sección para almacenar información histórica. Supongo que no me vendría mal algo de ayuda con esto. Tal vez puedas aportar ideas nuevas. Aunque se ha infectado el sistema entero, el virus en sí solo afecta a tres terminales. El problema está en que muta cada dos por tres. Lo neutralizaremos en uno o dos terminales para que se transmita a otro grupo antes de localizar el tercero. Tendrás que localizarlo en tres terminales distintos de esta zona en menos de un minuto. Si tardas más, habría sido casi imposible dar con el virus si no fuera porque ese chulo de mierda que lo creo nos facilitó las cosas. Los terminales infectados con el virus solo mostraban texto sin sentido, pero los terminales a los que se propagó contenían también datos legibles. Logramos descifrar los datos y descubrimos que se trataba simplemente de mensajes del creador del virus en los que insultaba a sus víctimas. Si encuentras terminales con esos mensajes, bloquealos antes de continuar. Si das con tres antes de que el virus se propague, lo habremos eliminado. Mucha suerte. Les diré a los demás que se tomen un descanso para que no se te pongan en medio. Y estate pendiente. Vamos a intentar hacer las cosas bien, así que no empieces hasta que te haga una señal, ¿vale? Ya, cuando a ver, no son pocos los terminales. Te acabas acostumbrando al búnker, ¿no? El virus se ha propagado. Mira a qué terminales ha afectado. Seguiré el virus. Voy a buscar los terminales. A ver si están todos infectados. Todos. No sé, a ver si aquí salían todos y no me dejaba ningún tipo de interacción, pero estaban todos infectados. En fin. ¿Qué le ven a esta misión? A ver, está puesta. Ah, vale. Pero si dices que los vas a ignorar es que no vas a hacer misiones con ellos. Pero yo igual hago la cadena de... de esta gente. Vale. oscuras todavía es la que hay que hacer. ¿Sabe, Ramos, que vas por ahí? Mmm, ah, ya sé. Todo el mundo habla de ti. Encantado de conocerte. Me llamo Lorenzo y soy caballero superior, aunque también hago alguna chapuza. Pero yo quiero comprar. Pero yo quiero comprar. Son chapuzas. Parece que estas reparaciones no acabarán nunca. Escribiendo en el cielo. Debería dejarme, yo creo, que comprar a venta, pero bueno. ¿Sí? ¿Qué quieres? Anda, tenemos visita. Supongo que es mucho pedir que ese soldado Ramos aleje a los cotillas de mi investigación. Soy el jefe Escribatágar y ahora mismo estoy demasiado ocupado como para atender a gentuza como tú. Todo amor. ¿Sí? Es nuestra sala de entrenamiento virtual. Aquí es donde nos mantenemos en forma porque ya casi nos salimos. Sí, mucho más. Fue cuando estábamos en la estación, Helios. Una mierda. Sé que no debo hablar de esto, sobre todo con extranjeros, así que olvida lo que he dicho. ¿De acuerdo? El jefe Escribatágar se dio cuenta de mi extraordinario talento cuando hice la prueba de combate de simulación virtual obligatoria. Poco después, solicitó que me enviaran como instructor especialista en realidad virtual para que fuera su ayudante. He hecho de menos salir con los estudiantes, pero al menos no tengo que tragarme todas esas clases aburridas. Bueno, como todos los de aquí, me crié en la hermandad. Mi padre era Escriba y mi madre Paladín. Ambos murieron en la Helios 1. Bueno, cuando esto pasó, los demás se convirtieron en mi familia, aunque ya antes los veía así. Bueno, no sé, supongo que me parezco a los dos. Si tuviera que elegir, no sé con quién me quedaría. Me hacen mucho esa pregunta últimamente y es algo que tengo que decidir pronto. Ahora soy aprendiz en la hermandad y hace poco me propusieron para la categoría de oficial. Pero antes tengo que decidir la orden a la que quiero unirme. ¿Los caballeros o los escribas? Los escribas estudian cómo funciona la tecnología antigua que vamos recuperando. Sin ellos, la hermandad nunca podría concluir sus misiones. O al menos eso es lo que... Vamos a poder reventar esto, entonces. Curioso. ¿Sí? ¿Qué quieres? Quería vender unos cuantos sigilantes sobre todo, pero... Vale, esto es por donde... ¿No? Me he perdido porque por aquí creo que no hay puertas y por aquí... Vale, por aquí igual hay algún pasadizo. Sí, es este de aquí. Vale. Por aquí están las... No, los... Sí. El tío este y... Por aquí se sale. No sé si va a haber algo... Bueno, si hay unos cuantos sitios que no he pasado, pero igual son... Pues eso, como baños... El aula... Tenemos el deber de preservar el pasado... Mira, este al menos no escribe en el aire. La parte baja... No sé si... Lo que habrá... Aquí abajo... Para algo será... Y más camas... Va, voy a pasar... Seguramente sean... Cosas... Sin ningún tipo de importancia... Vamos a... Redcon... Porque hay que ir al Redcon, ¿no? Vale, vale, hay que salir del búnker. Sí. Vaya, por Dios, es que tormenta. Aquí marca algo. Bueno, como es lo más cercano... De momento voy a ir para allá. Vale, es la munición. Que más abunda... De las que tengo... Eh... Me faltan muchas armas. Todas las armas de la última DLC. ¿Qué cojones? ¿Sabrán quedado dónde...? ¿Y objetos también? Esto tiene que ser algún bujo o algo. Me falta mucho de todo. Pero mucho. Y además que... El peso creo que no se ha quitado. Qué raro. O que de repente no hay tormenta. No hay��... No hay eatenase... No hay aucune periódica. Ahí ve a ver si es una holocinta o qué es... Es una holocinta o qué es... O qué es... o qué es... o qué es... Voy a mirar a ver si me puedo equipar la servo. Seguramente no, pero tengo mis dudas. Ah, pues sí que puedo. Esta está hecha mierda. Vale, ahora sí que salen las armas. Y bueno, la holocinta. A ver qué dice. Pero esto no es, ¿no? Para ver, necesito que vayáis al norte hasta un módulo de comunicación cercano y busquéis... Vale, sin más. Hay que ir al norte. Y creo que ya me sale marcado, porque creo que me ha salido una nueva localización. Bueno, al norte ya salían. Y por lo visto ya he estado. Vale. Vale. Y bien... Hay que acceder a esa terminal, pero... Sin la habilidad... Porque es aquí solo, ¿no? Ah, no es... No... No es aquí. No me va a complicar. No... No quiero estar aquí dando vueltas, así que... Fue. Sin Pues... Si... Pues... Entonces... Hola, señora Millet. Espero que tenga un magnífico día en el trabajo. No me odio esto. Cantina, vale, comandos. Pompas, sí que tiene varias. Dios, mía chapa. No, pedece leer todo esto ahora. Vale, sí que hay notas añadidas. No, pede. No, pede. No, pede. No hay ningún cabezón. Hay una caja fuerte que se ha desbloqueado, pero... A ver, debería estar en esta sala. Debería. Muchas veces están justo al lado de la terminal. No hay ningún cabezón. Cuidado. Cita. ¡Suscríbete! 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 Dependiendo el arma, se buguea, tienes que usar el iron Vale, eh, la holocinta Deberís investigar las ruinas de las coordenadas en busca de los materiales que necesitamos Recoger, sin más, que vayas unas ruinas como objetivo secundario, debes recopilar listas de materiales adicionales, materiales y secundario, materiales adicionales, pues vale No sé si me atacarán todos los robots, solo eran los del tercer piso, aquí todo está A ver Entra en la estaba, aquí Vale, ehm Voy a marcar el que es Dejamos Sin más, no es falta para investigar, materiales lo mismo. Sin más, estos ratos están buscando materiales, tampoco dicen mucho más. Aparte de eso, ya no hay nada más, ¿no? O sea, quedaron un par de cadáveres, no es que haya sido una misión muy... Ni original ni emocionante. Estaba aquí. Ah, ya estás de vuelta. Has encontrado a la... Entonces, estaban todos muertos. Supongo que no me sorprende. En la superficie tenemos algunos amigos, pero también muchos enemigos. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Cuando envié esas patrullas, también mandé a tres caballeros en misiones de exploración. Al ver que las patrullas no volvían, nos imaginamos lo peor y enviamos un comunicado a los exploradores para que permanecieran quietos y en silencio. Quiero que contactes con ellos para que te informen de todo. Al igual que las patrullas, tienen dispositivos que te permitirán localizarlos. Cuando los encuentres, diles que eres mi representante y pregúntales si los osos siguen de caza. De esa forma conseguirás que hablen contigo. Vuelve cuando te hayan informado. Parece que es un poco más de lo mismo, ¿no? No. Oh my god. Yeah, there's Ducky. Oh my god. Oh my god. This is already habilitao. Oh my god. 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 ¿Qué armas tienen estos animales? El de aquí se estará por allá arriba. Ya el botón de descansar, porque tengo una cama móvil que se consigue en la DLC, en la última, en la de Lonesome Rod, y ahí está. Igual antes donde he estado aún tiene una colina y no lo he visto, pero bueno, será lo mismo. Es raro que el élder enviase a un extranjero. Mis observaciones se centraban sobre todo en el pueblo que hay al sur. Se ensañaron con ellos. Casi mataron hasta el último de sus habitantes. Que tal acto pudiera ocurrir tan al oeste es inconcebible. La RNC tiene fuerzas en todas partes y un puesto de avanzada a escasos kilómetros de aquí. El que no hayan respondido a semejante violencia demuestra su poca voluntad o incapacidad de defender las fronteras. He recogido esas reflexiones en este informe. Vale. Vale. Vale, aquí se no... Ese es el que he ido antes, que no he visto nada. Igual está. Vale, arriba. No. Y en esa. Tampoco lo parece. A ver. Es en realidad... A una distancia más grande. Puede que... Quizá no existirá en esta. A ver. Tampoco. Es que parece que está bastante más para allí. Será una colina de esas. Será ahí encima. Mira, no me va a perder el tiempo. Pues... ¿Es eso de ahí? Sí. Pues estaba más a la vista de lo que pensaba. ¿Qué quieres? Ni se te... Ya veo que dices la verdad. Es muy poco probable que alguien de fuera se sepa el nombre del élder y la contraseña. Muy bien. Llevo un tiempo observando las instalaciones del penal desde lejos después de haber oído rumores de lo más desagradables. El penal estuvo un tiempo en manos de la RNC. Pero los prisioneros mataron a los guardias y ahora usan la prisión como base para planear sus ataques. Lo que no me explico es por qué han dejado que estos tipos campen por ahí a sus anchas. ¿Por qué la... Dale esto al élder. Todos mis comentarios están ahí. Tal vez él sepa algo más y pueda explicarnos a qué se debe... No debería de ser... No, no salen aquí. Pues igual no hay nada que se pueda leer así por tu cuenta. Sin más. Mapa mundi. Quita. Y de nuevo para allá. No. ¿Has podido averiguar algo de los exploradores o quién? Muy bien, echemos un vistazo. Si lo he entendido bien, la presencia de la RNC en esta zona no es tan fuerte como pensaba. Tendré que leer estos informes detenidamente. Hay cosas que no me esperaba. Muchas gracias. Te has convertido en una persona de mi confianza, así que creo que puedo compartir contigo información confidencial. El dispositivo que crea las tormentas de arena y enmascara nuestras idas y venidas se diseñó para casos de emergencia. La idea no era utilizarlo con regularidad y estos otros sistemas tampoco estaban diseñados para ese uso. Lo que ocurre es que el sistema de filtración de aire no puede con la cantidad de arena y polvo que ha tenido que filtrar estos últimos años. Así que el sistema se va deteriorando, aunque poco a poco. Me han dicho que en cuestión de meses dejará de funcionar y entonces será imposible respirar en el búnker. De hecho, la calidad del aire ya ha empeorado. Busca los componentes necesarios para arreglar el sistema de filtración de aire de este búnker. Es una tarea de vida. Ve a ver al caballero superior Lorenzo para que te dé los detalles. Él me informó del asunto y es la única persona, aparte de mí. ¿Ves también? No sé. No sé si es uno de estos. Si no se vería un arma, lo hace una servo armadura. Me alegro de volver a verte. Kevin, mira lo que has conseguido. Ahora tu muerte también pesará sobre mi conciencia. ¿Qué te crees? ¿Que eres la primera persona a la que el Elder confía este secreto? Ya mandó tres patrullas a buscar esas piezas y están todos muertos. Fui yo quien le facilitó al Elder la posible ubicación de las piezas. Así que si murieron fue por mi culpa. Y ahora te toca a ti. Yo ya te he avisado. Que no me echen la culpa cuando mueras de forma espantosa. Ni que estuvieras impaciente. Para que funcione el sistema, necesitaré un controlador de presión diferencial, un limpiador de impulsos inverso y varios filtros de cartuchos EPA. Ahora mismo yo diría que hay muchas papeletas de que las piezas estén en alguno de los antiguos refugios de la zona. Esos refugios solían tener una estructura parecida a la de estos búnkeres militares. Algunos incluso los construyó la misma gente. Te indicaré la situación de los refugios en el mapa. Que tengas suerte. Estos eran búnkeres de Vault-Tec estos entonces. Me alegro de verte. Es increíble que las hayas encontrado todas y además hayas vuelto de una pieza. Sigue así. Héroes refugios. Esto se pone interesante. A ver la salida. Aquí. Vale. Voy a guardar de momento. No sé cuánto habré jugado. A ver. 56.50. Un buen ratillo. Vale. Este momento paro el vídeo. Igual juego un poquillo más.